La fotografía es aprender a mirar, o mirar de otra forma. Lo interesante de una imagen es que independientemente del idioma que hables, la podés interpretar. Lo único que me diferencio con lo que tradicionalmente se interpreta como periodistas es la herramienta. Nuestra palabra es la luz. El fotoperiodista tiene un mensaje atrás. Una foto es un universo. ¿Qué pasó cuando viste el resultado de esta foto? Ah, me confongo. Muchas veces sabés cuándo era la foto y esta era la foto. Para mí fue como gritarlo por dentro y correr para hacer la foto. ¿Viste? Porque se me fue para otro lado y fui corriendo pero desesperado a buscarla. Muchas veces tenés que tener suerte. Hay gente que corre por promesas que ha hecho, hay gente que corre por un familiar. Cada uno tiene su propia historia. Para un amateur, que te digo porque yo también corrí, terminó unos 30 kilómetros. 42, 10, 21 es una sensación única. Hay mucha emoción acá. Todo se vive. O sea, desde la punta hasta lo último se vive con todo. Esto es lo que te digo, eh. Estas son las fotos de la maratón de Buenos Aires. Tres fotógrafos distintos. Pero todos fueron con la misma consigna. Rescatar una porción de esa sensación que sentíamos cuando veíamos tu foto de Palermo. Estás entre cuatro. ¿Estoy entre cuatro? Tenemos que decidir. Cuentan que algunas tribus no se dejaban fotografiar por temor a esas máquinas que les robaban el alma. Quizás esta leyenda tenga algo de cierto. La pelota le quedó para el Pocho que gane. Ahí va el Pocho. Sí, fuiste vos, Martín. Fuiste vos, Palermo. El alma de Palermo, tras el gol que nos clasificaría al Mundial de Sudáfrica, aparece llena de éxtasis en esa imagen. Y la lluvia intensa, metáfora de la adversidad, bendice en un ritual lleno de misticismo al salvador de la celeste y blanca. El hombre de la película, el hombre de todo el día. El hombre de todo el día. ¿Hacés todo? Hago de todo, sí. Hago política, espectáculos, policiales, mucho deporte. De todo un poco. ¿Y en dónde está la diferencia? A ver, en el deporte capaz que tenés que captar más un momento y estar mucho más atento a determinadas cosas. Y después en política, en policiales, a veces podés transmitir ya más un mensaje. En deporte muchas veces también, pero a veces los partidos son tan inmediatos que apretás y es solo capturar el momento de un gol, de un cabezazo, un festejo. Después hay acciones de distintos tipos, pero... Y cuando te toca un partido emocionante, un partido histórico, un partido que es como una especie de montaña rusa de emociones... Por ejemplo, cuando sacaste esta foto... Sí. ¿Cómo convivió el espectador con la emoción y el fotógrafo? Mirá, en este caso fue bastante difícil, porque me toca cubrir ese partido y a mí ya unos meses antes de que Argentina, con este gol, clasificó a Argentina. Fue dramático. De 2010. Sí, fue dramático. Creo que fue uno de los últimos minutos, me acuerdo, que echa el agua a la cámara en la apada, muchas veces te traba la cámara también con el agua, y de repente mete este golazo y para mí fue como gritarlo por dentro, un gol y correr para hacer la foto, porque se me fue para otro lado y fui corriendo, pero desesperado, a buscarla. Las condiciones en las que se hizo la foto, climáticas, digamos, técnicamente también influyeron, ¿no? Sí, sí, sí. Contame. Porque vos, por ejemplo, cuando, con una lluvia tan fuerte como esta, vos tenés como una cortina, entonces el autofocus no te funciona, ves poco, el lente se te moja, se te empaña, es muy difícil, la verdad, trabajar así, y aparte cuando juegas la selección somos muchos los fotógrafos. Entonces estás, que uno te tapa con el paraguas, que el otro tiene una capa, que no sé qué, que el viento, es bastante complicado. Y ya de por sí, bueno, la luz te cambia también con el agua cuando llueve más, porque, digamos, te levanta mucho más la luz, entonces tenés que estar todo el tiempo midiendo, es bastante complicado. Pero, nada, lo mejor es que poder hacerlo, una vez que después ves el resultado, cuando lo tenés, está buenísimo. ¿Qué pasó cuando viste el resultado de esta foto? Ah, me confongo. ¿Cuándo la viste? No, la vi al toque, al toque, porque nosotros tenemos que transmitir enseguida las fotos, entonces ya cuando termina el festejo de gol, enseguida agarrás la cámara y estás buscando si la tengo, la tengo, la tengo, si está en foco, si viste, porque lo que te digo, es una cortina de agua. A veces cuando mandas varias fotos, después el editor elige cuál va. ¿Pensaste, uy, esta no entra, o entra otra? Decir, no, acá no había duda. No, 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 sabés, muchas veces sabés cuando es la foto y esta era la foto. Bueno, esto fue el día que el potro le ganó a Andy Murray en el final de la Copa Davis. Nada, fue también impresionante porque fue un partido largo y lo ganó en el quinto set. Y nada, viste, era como que no se esperaba, venía perdiendo, venía perdiendo y bueno, ya está, termina, nos vamos. Y bueno, esto fue en Escocia, en Glasgow. ¿A qué he mirado acá? ¿A qué he mirado acá? No, ahí mira al banco. Ajá. Al banco donde están los otros compañeros. Pero bueno, en esto también vos tenés que buscar un lugar, saber para dónde, te la jugás. Nunca sabés en realidad, te la jugás, porque si se daba vuelta no la tenés. Pero vos te ponés como del lado del banco y decís, va a mirar a los jugadores y ya estás pensando o porque viste otros partidos o lo que sea, entonces tenés como que predecir algunas cosas y decir, me voy a abrir arriba porque si levanta la cabeza lo voy a tener y bueno, y viene. Y otras veces no viene y te jugaste mal. Vos tenés otra foto también muy recordada con Palermo. Sí. ¿No? En el mundial son cientos de fotógrafos que recorren, están todos alrededor de la cancha, entonces vos tenés como una posición fija y a veces podés cambiar con otros fotógrafos, pero hay distintos ángulos, a veces es mucha suerte, a veces tenés que tener suerte o intuición para dónde puede correr, porque muchas veces sabés que corre para la izquierda, para la derecha, van para el lado de los bancos donde están los jugadores, donde están sus compañeros calentando, entonces te ubicás más o menos en esos lugares para engancharlo. Y en esta foto, para lograr los efectos que lograste y el sentimiento, técnicamente, ¿cómo la preparaste? Porque debes haber tenido muy poco tiempo. Sí. Vos ya en la cámara, en los partidos ya estás como preseteada, ¿no? Tenés una velocidad alta para tratar de congelar, digamos, la pelota, para tener mayor desenfoque tenés, digamos, el diafragma bien abierto y aparte porque no tenés demasiada luz, entonces priorizás como la velocidad porque si no te quedan los jugadores movidos, lo que sea. Básicamente es eso. Se te hace en un momento, medís la luz y ahí empezás a apretar, digamos, la jugada, lo que sea. Si con la lluvia, si para o no, tenés que ir cambiando, digamos, un poco la luz porque te levanta más. A veces con la lluvia te usas una plancha blanca de luz hacia adelante de la cámara. Claro. Y vos acá usaste ráfaga y la dijiste. Sí, siempre. El fútbol siempre. El fútbol siempre. El fútbol siempre. Siempre, porque en un partido haces muchísimas fotos. A veces en un partido de selección puedes hacer miles de fotos. 1500 fotos, 1200. Todo te sirve. Entonces, después te piden un jugador que está en la mitad de cancha, capaz que no es un goleador, pero lo tenés que tener. Entonces, siempre estás apretando todo. La persona, cada vez que patean al arco, vos tenés que apretar porque no sabés después si va a ser gol o no. Si fue gol y vos dices, uy, no apreté porque pensé que no era. No. Apretá y lo tenés que tener. Y acá, vos te sentiste espectador, testigo, parte. No, parte. Ahí parte. En ese partido particularmente parte. Sí, sí, sí. Porque para mí era el primer mundial y ya está, viajo. Sí, claro. Ahora, Palermo estaba así, vos no estabas para ir a abrazarlo. No, no, yo estaba. No, dije, tengo que hacer las fotos. No las llevo a hacer, seguro me bajaban, pero con las dudas lo hice. Este mismo año, el mismo año que vos hiciste esta foto, también te reconocieron por otra foto, ¿no? Sí, sí. Tuviste un premio muy importante. Sí, un premio de, creo, de la asociación de editores de diarios deportivos que elegían la mejor foto deportiva y fue un festejo independiente de Pucineri que están todos abrazándolo y se entrelazan todas las manos y, bueno, esa foto también salió premiada. Otra que tenés suerte de que vayan a veces para tu lado y estar ahí, atento. No solo de suerte, ¿no? No, hay un poco de todo. Suerte, la suerte para mí a veces tenés que tener que vayan para tu lado. Sí, muchas veces tenés que tener suerte. Para cubrir una maratón se necesita estar en todo el recorrido. Por eso, para encontrar las mejores instantáneas que represente el éxtasis, me encomiendo al equipo de Fotorun, donde Claudio, Maxi y Walter conocen a la perfección dónde se encuentran los sentimientos de los corredores. A Claudio Fernández lo encontré corriendo para tener todo al momento de la largada. Hay que buscar momentos especiales, o sea, mostrar lo que la gente realmente siente cuando viene a correr este tipo de carreras. Hay gente, por ejemplo, que es la primera vez que va a correr los 30 kilómetros y tiene una emoción muy grande cuando llega a la meta, ¿no? Y yo creo que siente mucha emoción. Te asloran todas las emociones que tenés en el cuerpo. Hay gente que corre por promesas que ha hecho, hay gente que corre por un familiar. Cada uno tiene su propia historia. Pero esto es muy emocionante, hacer fotos de carrera. Es muy lindo. Hay momentos muy lindos. Me gustan las historias más populares. Con esta parte, ¿eh? ¡Es muy lindo! ¡Y es muy lindo! ¡No, no! 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 Es un amanecer muy lindo fue y no hizo frío, no llovió, estuvo bueno, para los corredores estuvo buena temperatura. Las veo después las fotos, en este momento me concentro más en que la foto salga bien y después cuando las edito ahí descubro fotos que por ahí en el momento no las vi. Es complicado para trabajar porque hay muchos cambios de luz, pero bueno, por lo menos está bueno porque es sol parejo, es preferible que haya mucho sol o que esté muy nublado. Es embromado cuando hay sol y nubes y hay viento, entonces te va cambiando constantemente la luz. Entonces aparte de estar atento al corredor tenés que estar atento a que te salga bien la foto. Esta gente, los últimos que corren, disfrutan más que los que ganan. Les cuesta más la carrera y vienen corriendo pensando en los hijos, los nietos, la mujer, en algo en especial y así llegan, o sea capaz que el que gana está acostumbrado a ganar y ellos por ahí la primera vez que corren 30 kilómetros es una emoción terrible para ellos. Otro fotógrafo, Walter Rodríguez, es quien estaba pendiente de la llegada de los ganadores, de los 30, 21 y 10 kilómetros. Correr una carrera de 30 kilómetros no es tanto, pero para un amateur, y te digo porque yo también corrí, terminar unos 30 kilómetros, 42, 10, 21 es una sensación única. La verdad es que se agarra bien a los punteros y ver la sensación, ver la cara del puntero del ganador, viste, eso es lo principal. Contento, contento porque se pudo hacer una carrera fuerte, ese es el objetivo, es la meta que nos ponemos, la verdad que nada, siempre planteamos correr un poquito más fuerte que la carrera anterior y está bueno cuando se cumple, hay veces que no se puede, pero cuando se logra uno se pone muy contento. Los de 10 vienen un poco más relajados los punteros, los de 21 están bien, los de 30 ya vienen más cansados y la gente amateur es la que viene más eufórica, más con power. Ahí viene el primero de 21. ¿Este es 21? A ver, a ver. Esto es lo que te digo, ¿eh? Eso es lo que te digo, veo la cara de felicidad de la gente cuando llega también, de lograr un objetivo. Yo vengo entrenando hace un montón de tiempo, meses, y cruzar la meta es como, wow, lo hice. Una felicidad enorme, una felicidad enorme, ver el tiempo, ver que llegaste bien, tirando, con pierna, con aire, de que entré con el toro, de verdad que aire, pierna, aire, pierna, y eso es gratificante. Tengo todo, tengo todo registrado. Tengo a Mastro Marino llegando, tengo fotos con la hija, festejando, con la hija. Tengo las tres fotos, las que a mí me gusta sacar. Maxi Morales, otro integrante del Fotorun, recorrió los 30 kilómetros en moto, pero sabía que en la llegada tendría las mejores instantáneas. Y justo enganchamos aire alargada, el amanecer, y bueno, fue fabuloso ver todo el contra ahí de atrás, saliendo el sol, y bueno, bastante con todos los condimentos. Hay mucha emoción acá. Todo se vive, o sea, desde la punta hasta lo último, se vive con todos. Endesa En нормada Ajá En Gracias por ver el video. Conocer la pista y conocer el motor. Son dos caminos para conocerse a uno mismo. Turismo Carretera. Entrenamientos. En vivo. En Deport TV. Son dos caminos para conocerse a uno mismo. ¡Suscríbete al canal! Porque cada vez que te cae un aparato, por ahí más allá de que te bajones, siempre te subís y lo vas a intentar, y lo intentás, y lo intentás. Yo arranqué a bailar rock dance a los siete años, cuando por primera vez vi a mi papá, y cuando lo vi me gustó. A los nueve años bailaba con mi viejo. Mi entrenador me vio bailando en la calle, y le avisó a mi papá que quería que venga, y mi papá me trajo. Me acuerdo que me hicieron bailar, va a ser americana, es que es así con las piernas. Hay cosas del break dance que aplico a la gimnasia. Por ejemplo, me dio herramientas para manejar mejor mi cuerpo. Por otro lado, hay cosas de la gimnasia que aplico a la vida. Mi cuerpo me empezó a pedir que empiece a comer mejor, a alimentarme mejor. Entendí que para crecer necesitaba cambiar. Por ejemplo, además de ir a la escuela, también estudié inglés. Me gusta hablarlo, sí, leerlo. Poder hablar con una persona que no hable mi idioma y yo hablar naturalmente con él. El rol de mi entrenador es fundamental. Casi vivo como un segundo padre porque me aconseja acá en el gimnasio, también me aconseja en la vida. En la escuela, porque tengo que tener notas buenas para no perjudicar a nadie, ni en los tiempos, ni en mi entrenador, ni de mis compañeros. Y cuando empecé a hacer gimnasia, tuve que empezar a dejar de lado bailar wedding dance. El ambiente todo y otro diferente a lo que yo conocía cuando era chico. No sé por el deporte, andaría en la calle o andaría ahora capaz, no sé, tomando, fumando. No sé hasta dónde voy a llegar, pero sé que el día que deje gimnasia va a ser porque lo oí todo. Y sueño es llegar a los próximos Juegos Olímpicos. Yo creo en mí, yo me tengo fe. Voy a dar todo para lograrlo. Juano, estas son las fotos de la carrera de 30 kilómetros, la Maratón de Buenos Aires. Tuvimos a buscar ahí el éxtasis, un poco a rescatar una porción de esa sensación que sentíamos cuando veíamos tu foto de Palermo. Las fotos son de tres fotógrafos distintos. Son tres personas que estuvieron en la misma carrera y que cada uno tiene su punto de vista. Pero todos fueron con la misma consigna. Tratar de encontrar el momento de éxtasis y de garra que está resubida en tu foto de una manera magistral. Y acá lo que queremos ver es tratar de recuperar ese sentimiento. Lo importante, digamos, es la foto que más te transmita, digamos, esa emoción. Y que te cuente, digamos, con más fuerza, ¿no? También hay algo, ¿viste? Que al ser personajes como desconocidos o anónimos, ¿no? Es más difícil, como la foto de Palermo, digamos, de rescatar un gesto, por ejemplo, como esta. Que si fuera una persona, digamos, conocida. Messi, Palermo, Maradona, no sé por decirte. Alguien es más fácil identificarlo. En cambio, acá es un anónimo. No sabemos bien quién es. Si está triste o está llorando porque se lesionó o llegó o no sabemos bien la historia en esta foto. Entonces, esta como que yo te iría descartando, ¿no? Hay muchas fotos de corredores que perdieron la carrera. Sí, o creo que... No sé si le encontré el éxtasis ahí, ¿no? Sí. Lo que tiene también un tema particular, por ejemplo, en estas. El blanco y negro siempre te realza mucho más, ¿no? Como la emoción y eso. Veo algunas, por ejemplo, que están buenas. Por ejemplo, creo que, viste, entre estas dos, esta es la llegada, ¿no? Pero si entre las dos me tengo que quedar, yo como foto me quedo con esta. El encuadre, los pies de él. Acá, digamos, el corte del pie del ganador es en una maratón es como que o lo cierro bien, ¿no? O lo cerrás bien ahí, digamos así, y haces una fotito cerrada de él de medio cuerpo. Pero como ahí intermedio te queda medio... ¿Y esta queda afuera por el corte del pie? Sí, no, no. Me parece que entre todas tiene más emoción esta, ¿no? El pie del maratonista no se puede cortar, dices. Si la das en cuerpo entero, no. No, 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 no. A lo sumo que podés hacer una llegada, tipo una cosa así, ¿no? Una mano se la podés cortar a la mano. No. Para mí vi esta foto particularmente, ¿no? Es una de las que más me gusta. Está buena, es distinto el plano, ¿no? Estas son más editoriales, son fotos que podés ver en un diario. Están buenísimas, que me gustan también. Pero, viste, transmite mucha fuerza. Esta tiene un encuadre distinto. Yo la cerraría capaz que un poquitito más acá, ¿no? Más cerradita sobre la emoción de él. Capaz que esta foto en blanco y negro, que levanta todavía mucho más fuerza. Pero lo que me hace un poquito de ruido es lo de la mano, ¿no? Que es justo, la fuerza es él apoyándose. Digamos, viste, llegó, está cansado. Y las manos transmiten mucho en la fotografía. Entonces, es como, cortarle la mano es medio un pecado. Que está bien, pasa en la situación de que llega, se agacha y vos no estás bien parado y te puede pasar. Pero, si tuviera la mano, estoy seguro que es esta la foto. Sí, si me tengo que quedar entre el éxtasis, como foto y emoción, te diría, mirá, estas dos son muy de diario, viste, que podrían ser, digamos, de cualquier carrera. Pero, si las comparamos con la foto de Palermo, si yo te digo, me gusta esta, la corregiría eso. Que, bueno, es imposible corregirlo porque ya está hecha, pero... Claro, estas son las fotos que no pueden fallar, digamos, ¿no? Estas las tenés que tener, ¿no? Y me parece que está bárbaro el desenfoque que tienen. Está un enfoco, la banderita que vuela, está bien encuadrada. Está perfecta, es una foto súper publicable para un medio. Y tienen emoción, ¿sí? Tienen emoción. Pero, bueno, me gusta esta. ¿Cómo que es muy estándar, sentís? Sí, sí, es una foto de las que veo, yo por lo menos en mi trabajo veo todo el tiempo. Pero están buenísimas. Ah, estás buscando otra cosa. Pero estamos como buscando, sí, buscando un poquito otra cosa. Y, sí, me parece, a mí me gusta esta. Me gusta esta, la de los chicos, mucho, ¿no? Esta cara, viste, la emoción, el papá. Y, sí, esta también podría ser. Estás entre cuatro. Estoy entre cuatro. Tenés que decidir. ¿Cuál es tu foto que refleja? Esta se va. Ahí está, vamos, ya estamos tres. Ahí va, tres. Ahí está. Sí, me voy a quedar con esta a pesar de los errores, de este pequeño error importante. Pero sí, cortadita, sí. Mirá. Ahí, más cerradita. Sí. Sí, sí, ahí. Esta me parece que es la foto más como la llegada. La persona es un gran éstasis. Y dice, ah, la persona es un señor grande, digo, el esfuerzo. Es un momento. No es el ganador, obvio, por el tiempo, pero sí, me parece que tiene mucha fuerza, ¿no? Un esfuerzo de él, digamos, por haber corrido esa cantidad de kilómetros, ¿no? Y es el momento cúlmine. Sí, el momento cúlmine, sí. Un poco eso también estaba en tu foto de Palermo, ¿no? Era el último minuto, era la última oportunidad. Sí, es esto también, ¿no? Me parece que esta es un poco lo que más lo simboliza para mí. Es muy, digamos, subjetivo también. A otros pueden gustar otras, pero esta me gusta. Me hace ruido la mano, nada más. ¡Ay! Pero así, le bajás un poquito a la cámara y... ¿Y cortaste acá? Sí, me parece que eso está como de más el aire este acá, ¿no? No suma, ¿no? Y se puede cerrar más ahí, viste, que tenés un poquito el cartel de la llegada y quedás un poquito más cerrada, ¿no? Muy bien, entonces podemos resumir que esta es la foto que para vos... Esa es la foto que a mí me simboliza un poco más, me parece linda foto y que tiene un poco de fuerza y de ese éxtasis, viste, llegué. El reportero gráfico, si no está en el momento y en el lugar donde ocurre, no está. La fotografía es una manera de entender y de aprender el mundo. Una pasión, una emoción, una sensación, un disfrute, algo maravilloso. Todos pueden hacer fotos, pero no todos son fotógrafos. Todo pasa por el ojo. Nosotros narramos sucesos deportivos con imágenes. Eso es un reportero gráfico. Gracias. 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 Gracias.